Oye mi bonita, sabes que eres lo mejor que me ha pasado Y lo más hermoso, es que estés tú a mi lado Jack Lozano Mi felicidad es por ti, con mis ganas de sonreír Desde el primer día en que te vi, yo me enamoré de ti Tu mirada a mí me impactó, tu sonrisa a mí me enloqueció Escucharte hablar a ti me enamoró, enamorado estoy y no sé qué pasó Oye mi bonita, solo somos tú y yo Eres de chiquita, una linda canción de amor Oye mi bonita, solo somos tú y yo Mi linda princesita, la que aquí yo quiero Como te digo que me gusta tu boca, una mirada tuya que me alborota Y dime qué puedo hacer con todo lo que siento Y dime qué puedo hacer con este sentimiento Como te digo que me gusta tu boca, una mirada tuya que me alborota Y dime qué puedo hacer con todo lo que siento Y dime qué puedo hacer con este sentimiento Oye mi bonita, solo somos tú y yo Eres mi chiquita, una linda canción de amor Oye mi bonita, solo somos tú y yo Mi linda princesita, la que aquí yo quiero Encontrarte en mi camino Fue cosa del destino y ahora te quiero conmigo Amor disculpa si no te gusta lo que digo Pero es pura sinceridad Si te amo y esa es toda mi verdad Eres toda mi alegría, mi única inspiración La mujer que amo y manda en mi corazón Nacimos para vivir, vivimos para soñar La otra obligación morir y nuestra misión amar Jack Lozano Oye mi bonita, nunca pensé que me iba a fijar en ti Y sentí algo tan lindo que es lo que siento ahora dentro de mí Y esos son los mandamientos, solo los dos me aprendí El uno amar a Dios y el otro amarte a ti Porque siempre serás mi bonita Eres mi bonita, quien yo aclamo Mi linda princesita, quien yo amo Te quiero por siempre aquí a mi lado Quiero hacer para ti un ser amado Tu mirada a mí me impactó Tu sonrisa a mí me enloqueció Escucharte hablar a ti, me enamoró Enamorado estoy y no sé qué pasó Oye mi bonita, solo somos tú y yo Eres mi chiquita, una linda canción de amor Oye mi bonita, solo somos tú y yo Mi linda princesita, la que aquí yo quiero